Seguro que estás teniendo una duda de si te compras los Huawei Freeboots Pro o si te compras los Apple AirPods Pro o incluso algunos otros auriculares como podrían ser los Jabra Active Elite 75T, perdón, 75T, siempre se me olvida la T del nombre. Pero en esta ocasión la review que venimos a hacerte es la de los Huawei Freeboots Pro en color Silver Frost. Así que soy Cibri de Mr. Roliano y os dejo con la review de estos auriculares de Huawei, los Huawei Freeboots Pro. Bueno, primero de todo quiero intentar hacer una review ordenada, así que me he hecho un pequeño guión que lo tengo aquí fuera de cámara para que quede un poquito más profesional, aunque ya sabéis que siempre me lo voy hablando de cualquier otra cosa y acabo haciendo un carajal de review. Pero bueno, lo voy a intentar. Lo que tienes que hacer lo primero de todo, para agradecerme un poco del vídeo y por ayudarnos a seguir creciendo, es suscribirte aquí abajo si no te has suscrito. Y sobre todo déjame comentarios al final de la review si te quedan dudas del producto o si crees que debería cambiar algo de cómo hago los vídeos, que son muy mejorables y al menos siempre os leo y suelo responder a todo el mundo en este canal. Dicho lo cual, vamos con los Freeboots Pro. En este caso, tenemos los Freeboots Pro en color Silver Frost. Silver Frost, perdón. Frost Silver, ahora no recuerdo el nombre. Silver Frost, sí, lo había dicho hoy, que tengo la otra chuleta al otro lado. Como veis, la caja es mate con este color gris plateado, pero sin embargo los auriculares son bastante brillantes. Son como cromados todos ellos. Y lo único que se diferencia en el auricular es esta goma. Deciros, la goma es extremadamente cómoda. Es una maravilla poder utilizar esta goma. Y vienen tres tamaños en la caja. Se quita así, no es como la de los Airpod Pro que va encajada, o sea, que hace un clac. Esta simplemente se encaja en su sitio y ya está. Y también cuenta con una rejilla que no sé si se va a apreciar ahí, se aprecia un poquito en la cámara. Esa rejillita es de la funda de silicona. Si os fijáis, cuando aquí vamos a la funda, tenemos otra rejilla. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso, en cierta medida, ayuda a proteger el cuerpo del auricular de que se ensufe. Es importante que pongáis la goma bien y no hagáis como este fail que acabo de hacer. Es bastante fácil poner la goma, no tiene ningún misterio. Luego, yo os digo, son no ovaladas, son muy cómodas de forma y es muy interesante que desde la aplicación de Huawei, la AI Live, podéis haceros un test de cuál es la goma que os aplica en vuestro caso. Os dejo el link en la descripción de la aplicación. Solo está disponible para Android. Independientemente que sea Huawei o cualquier otro. Luego, a nivel diseño, son auriculares que yo os digo, muy cómodos, tanto del diseño de la auricula en sí como de la parte que se introduce en la oreja. Pero en esta ocasión, en esta unidad, como veis, están manoseados y se les queda toda la grasa al ser cromado. De hecho, voy a limpiar el auricular aquí en vivo y en directo para que veáis el cuerpo del auricular en su máximo esplendor. Y, como te ponemos un dedo, ahí tenéis toda mi huella. ¿Vale? Bueno, pues eso, simplemente que lo sepáis. En este caso, en la patilla que es cuadrada, llevamos el logo de Huawei, como ya os enseñé en el unboxing que os dejo en la descripción. Luego, a nivel de cancelación de ruido, pues tenemos una muy buena cancelación de ruido. Tienen varios micrófonos, como ya nos explicó Huawei en su presentación. Y, bueno, la verdad es que la cancelación de ruido está a la altura de las circunstancias. Si bien es cierto que no te brinda una experiencia, o sea, no te hace efecto wow, que suelo decir yo. O al menos yo no lo he tenido con estos auriculares. Pero también es cierto que es una cancelación de ruido inteligente. Estos auriculares llevan un procesador dedicado para la cancelación de ruido. Y, de hecho, desde la aplicación de iLive podéis configurar cuatro modos de cancelación distintos. A nivel de sonido, tenemos muy buen sonido. Y, de hecho, tenemos un driver de 11 milímetros que está estabilizado mecánicamente dentro del cuerpo del auricular. Es decir, que las vibraciones se compensan, digamos, físicamente. Tenemos un sonido muy rico en matices en todo el rango dinámico. Se escuchan bastante bien. Si bien es cierto que hay dos cosas que quiero destacar aquí. Primero, que en determinadas circunstancias, sobre todo con cancelación de ruido, la nitidez del auricular no es la mejor. Eso habría que destacarlo. Le falta un pelín de nitidez. Quizá, a nivel de software, se pueda corregir algo. Porque, en principio, el driver creo que debería tener suficiente resolución como para ser muy claro. Y, sobre todo, porque sin cancelación de ruido es bastante mejor. Entonces, entiendo que la cancelación de ruido estropea un poquito la experiencia de sonido con los auriculares. Y, por otro lado, el códec de audio. En este caso, os voy a hacer la prueba en vivo y en directo. Este es un Huawei PQ40 Pro. Perdonad por el foco, pero ya sabéis, tengo unos reflejos horribles con las pantallas. Nos vamos a ir a sistemas y actualizaciones. Y, en este caso, tengo las opciones de desarrollador activadas. Si nos fijamos aquí arriba, tenemos los Freeboot Pro conectados. Ahora bien, si nos bajamos aquí dentro de la parte de desarrolladores a la zona de Bluetooth, que está por aquí debajo, creo. A ver, igual me ha pasado. Porque, como estoy hablando, estoy mirando la cámara, estoy haciendo... Vale, aquí está. Vale, y me parece muy curioso que no nos deje cambiar ni códec de audio, ni velocidad, ni bits de audio, ni modo de canal, ni nada. Ni la calidad de revolución en la edad. Nada de esto... Perdonad que estoy viendo que he dado reflejo. Nada de esto se puede cambiar cuando tenemos los Freeboot Pro conectados. Si bien es cierto que cualquier otro auricular, no todas las opciones, porque el códec de audio no todos están activos, pero al menos te deja cambiar alguno. Entiendo que están usando el códec propietario de audio de Huawei, HWA se llama, pero no lo sé, no se le da transferencia, no sé absolutamente nada, y eso es un poco pega. Para deciros, para probar el audio, yo suelo utilizar descargas Flak de Freezer, que al final es una aplicación que se baja música de Deezer, y el reproductor IMP, que es un reproductor bastante estandarizado, tanto en Windows como en Android, y que nos reproduce ficheros Flak. Con lo cual, en teoría, a nivel de calidad de audio, prácticamente estoy escuchando algo bastante decente en el móvil. No voy a decirlo mejor, pero bueno, bastante decente. A nivel de batería, tenemos entre 4 y 5 horas de duración, si tenemos la cancelación de ruido activa, unas 4 y media, o más de 4 y media. Y unas 7 horas si tenemos la cancelación de ruido se alita, aunque casi siempre la tengo bien encendida. Hice una prueba para ver la batería sin cancelación de ruido, y hasta ahí os puedo ver, hice un ciclo entero, y ya está. La cancelación de los ruidos es bastante necesaria, menos ambientes en los que uno suelo mover, y por eso me parecen muy interesantes estos auriculares. Luego, otra cosa que está muy chula, es los pop-up. Pop-up solo funciona en teléfonos con el MIUI 10 u 11, y aquí debería aparecer, ahí está el pop-up, muy estilo, bueno, no que no le gusta comparar, muy estilo Apple. Es decir, este es un P40 Pro, pero he probado con el PESMAR 2021, que es un teléfono de gama baja, y también sale el pop-up, y lleva el MIUI 10, ¿vale? O sea que no es exclusivo de teléfonos de gama alta el que salga el pop-up. Luego, otra cosa que quería destacar es, bueno, para emparejarlos, con el botoncito hasta que la luz salga en blanco, no va a ser el caso, porque ya los tengo emparejados, pero bueno, si lo mantenéis pulsado, bueno, creo que tenéis que tener los dos, para que se ponga en modo emparejado, lo mantenéis pulsado unos segunditos, y ahí está, ahí está el día en modo emparejado, de hecho, aquí los ha reconocido como que los queremos emparejar de nuevo, pero no, no es el caso, ya están emparejados. Y lo último que os quiero destacar son los toques táctiles. Os cuento, las pulsaciones aquí se realizan en esta zona, pero es un sensor de presión que solo funciona cuando tenemos puestos los auriculares. Estos auriculares aquí llevan un sensor infrarrojo que detecta la presencia de la oreja o no del auricular, con lo cual mientras que están fuera están como en un estado de suspensión y no responden a los gestos. Tienes que tenerlos puestos para que respondan. Y más allá de las pulsaciones, que son las típicas de los auriculares, lo buenísimo, buenísimo que tienen estos auriculares y que no tienen los AirPod Pro y por los que creo que estos son bastante mejor, es que deslizando en el palo de este auricular o del otro hacia arriba subimos volumen y hacia abajo bajamos volumen. Y eso es algo que tendría que estar en todos los auriculares que no valgan 20€. O sea, si vales 20€ no te puedo pedir tanto, pero en cuanto ya pasamos de 50-60€, eso debería ser una característica que no se puede pasar, que tendría que estar. Ya probamos los Energy System Style 3, que os puedo dejar también el link en la descripción, que lo incluían y valían mucho menos. Y estos responden a las expectativas del mercado. Yo entiendo que Apple de la próxima generación que saque de AirPod Pro pues lo tienen que sacar y estos ya lo incluyen y funcionan muy muy bien. Eso es un punto muy muy a su favor. Entonces, como conclusiones de estos auriculares, bueno, por cierto, otra cosa que se me olvidaba, veis, ya empezaba a irme. Tiene carga inalámbrica, carga bastante más lento y el colector de carga normal es uso de tipo C y es lo que os recomendaría usar, aunque la carga inalámbrica funciona bien. Tarda unas dos horitas y pico en cargar la caja completa en carga inalámbrica a 15W, pero vamos, con cable tarda algo menos, una hora y pico, creo que no llegaba a dos horas, si no recuerdo mal. Como conclusiones, a nivel de auriculares, si eres demasiado purista del sonido, no te los compres, no eres el target de estos auriculares, este target es para alguien que quiera un sonido más que decente, que quiera una interacción perfecta con Huawei o incluso con otros teléfonos, yo los he utilizado con el OnePlus 8T, los he utilizado con el iPhone XS y con todos funciona bastante bien. Pero lo que os digo, si tenéis un Huawei, estos son los auriculares que podéis comprar sin duda, son de lo mejorcito que os podéis encontrar en el mercado, si tenéis otro teléfono, también son los auriculares que son sumamente recomendables, funcionan extremadamente bien, tenemos un sonido bastante digno, mejorable pero digno, y para ser la primera generación de auriculares con in-ear con cancelación de ruido, que saca Huawei de gama alta, por decirlo de algún modo, creo que han hecho un trabajo magnífico, pero no se tienen que dormir los laureles, porque la competencia viene apretando fuerte, y lo que hoy es un éxito, el año que viene puede ser un fracaso, si esto no mejora y no evoluciona a lo que tiene que evolucionar. Y hasta aquí el vídeo, os pediría que os suscribísis por favor, porque eso no sea por agradecer el contenido que os he brindado, y las horas de prueba que lleva esto, que aunque sea escuchando música, que no es un trabajo duro, ni mucho menos, es un trabajo bastante agradable, pero intentar darle forma a esto en palabras y tal, cuesta un poquito. Agradecemos a Huawei que nos haya mandado a esta unidad, que seguiremos probando en principio hasta que ellos nos la reclamen de vuelta, y que si tenéis cualquier duda que os haya surgido de estos auriculares, o de quejas o sugerencias del vídeo, comentarios porfa. Y nada, por aquí os voy a dejar para que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho en el botón de aquí abajo, por aquí os dejaré otro vídeo del canal, en el que mejor os vaya, y nos veremos en el próximo vídeo, con muchas más reviews, muchas más terminales, estoy todavía para grabar la review del Mate 40 Pro, que supongo que cuando veáis este vídeo ya habrá salido, ya estará en el canal, pero tenemos la review del OnePlus 8 dependiente, y otras mil millones, tenemos la de la Magfit Band 5, que todavía la tenemos por aquí, es esta, esta es la Mi Band, y esta es la Magfit, es la Magfit Neo, que también lo tenemos por aquí, lo estamos probando, o sea, tenemos un montón de cosas que hacer, y creo que pueden molar, así que, suscríbete, más gente, gracias, hasta pronto. Chau.